El país de Ecuador ha declarado la guerra con México, ecuatorianos no están de acuerdo con estas acciones que ha hecho su gobierno hacia México, ya que México es un país de tránsito y destino de miles de migrantes que año con año salen de Ecuador para llegar a los Estados Unidos. En los últimos 10 años, millones de migrantes han pasado por México, por tierra, mar y aire, en su camino hacia la Unión Americana y muchos se quedan a vivir en México. Con los hechos vividos últimamente, el gobierno mexicano rompe relaciones con Ecuador y esto afecta en gran manera a los más pobres de ese país, en especial a los migrantes. Ya que el gobierno de México estaba por firmar un convenio para iniciar con el programa Vuelta a la Patria, programa que consiste en dar un apoyo económico a todos los migrantes ecuatorianos que llegan de manera ilegal a México y regresarlos a su patria, pero para que no se vayan con las manos vacías, el presidente López Obrador había dado instrucciones de darles mensualmente 110 dólares a miles de migrantes ecuatorianos. Esto sin duda es de mucha ayuda a los migrantes de ese país, pero por las malas acciones de su gobierno, hoy México rompe relaciones con el país de Ecuador. El presidente López Obrador le llegó por sorpresa esta noticia, ya que cuando la policía de Ecuador entró a la Embajada de México el viernes por la noche para arrestar al expresidente Jorge Glass, desafió una regla que parecía establecida a lo largo de América Latina, donde se llevaron detenido al expresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación fragante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instruido que de manera inmediata declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Esto detonó el disgusto del presidente López Obrador y ordenó de manera inmediata el rompimiento de relaciones con ese país y también la ayuda monetaria que tenía planeado para los migrantes ecuatorianos. A través de las cuentas oficiales del gobierno de México, el presidente López Obrador agradece la ayuda que le brindan varios países hermanos de Latinoamérica ante este hecho vergonzoso causado por Ecuador. Hasta ahora, Nicaragua, al igual que México, también decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador, cuya acción policíaca fue condenada además por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y fue así como la secretaria de Relaciones Exteriores anunció el rompimiento de relaciones con el país de Ecuador. México reitera su condena por la violación de la inmunidad de su embajada en Quito y la agresión a su personal. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias, sobre todo después del violento ataque perpetrado por la policía de Ecuador a nuestra Embajada de México la noche del viernes 5 de abril. Este grupo de 18 personas viajarán de regreso a casa mañana, domingo 7 de abril, en un vuelo comercial desde Quito a Ciudad de México. Una gran cantidad de países, amigos y aliados de nuestra Embajada en Ecuador han ofrecido su apoyo para velar por la integridad de las personas mexicanas, por lo que las acompañarán en su recorrido hasta el aeropuerto en la ciudad de Quito. Muchas gracias desde México. La Embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente, así como los servicios consulares. De tal forma que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador, que son más de 1.600 personas, podrá seguir recibiendo asistencia a través del sistema de registro para personas mexicanas en el exterior, el CIRME, al igual que de las embajadas mexicanas en Colombia y en Chile. La Secretaría de Relaciones Exteriores pone a disposición a través de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica todos los servicios y esta división, esta dirección, publicará de inmediato los teléfonos de contacto para que la comunidad mexicana en Ecuador que requiera asistencia pueda comunicarse. Como lo dijo el señor presidente, estamos pendientes de nuestros diplomáticos, no están solos. México siempre velará por su seguridad y por el respeto a sus derechos. El Gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional. México agradece las muestras de solidaridad y apoyo de diversos mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países del mundo. Sin duda alguna, las conferencias de prensa del presidente López Obrador llegan muy lejos y los ven en muchos países. Y ahora veamos por qué fue el enojo del gobierno ecuatoriano que lo llevó a hacer estas acciones en contra de México. Veamos qué dijo el presidente acerca del gobierno de Ecuador. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubo elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba, se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias considero muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. Y que implementa, o cuál es la segunda etapa, el crear un ambiente enrarecido de violencia al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos. a los debates, pero todo armado, pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidades, porque todos somos responsables, todos somos responsables. y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios. Este rompimiento de relaciones afecta a los más pobres y necesitados de Ecuador, sobre todo a los migrantes que pasan por México para llegar hacia los Estados Unidos. Por esto mismo el presidente de México tenía en mano un plan para ayudarlos, pero ahora todos estos planes quedaron suspendidos. Veamos cómo el presidente López Obrador iba a ayudar a los migrantes de Ecuador. Muchos cuestionamientos, pero nosotros consideramos que es lo mejor. tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el programa Sembrando Vida, se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio. Hemos hecho evaluaciones, tenemos incluso grabaciones, videos de la gente que en otros países recibe estos apoyos y dan a conocer sus testimonios. Y eso es de lo que hemos querido convencer a los gobernantes en Estados Unidos. Pero es muy difícil, es más fácil que ellos destinen muchísimo dinero, a la guerra, que lo poco que se necesita para enfrentar de otra manera el flujo migratorio. Es una diferencia que tenemos de fondo. Y siempre nos dicen, si es que si invertimos con nuestras agencias, le dan dinero a la sociedad civil en un país o a organizaciones de la llamada sociedad civil, pero eso no le llega a la gente, se queda en los aparatos burocráticos de las organizaciones de la llamada sociedad civil. Sí, es como el dinero que le dan a Claudio Iquiz González. Se ha avanzado, pero falta. Y hemos ayudado mucho con todos los apoyos que se brindan a países de Centroamérica y del Caribe. Nada más, si vemos la última gráfica, a ver si teleenvían de migrantes en la frontera norte. Tuvimos una crisis y ya ha ido bajando el número de migrantes. Y además se mantiene la entrega de visas temporales de trabajo o aceptación de Estados Unidos de quienes quieren ir a trabajar a Estados Unidos. Y nosotros, que dicho sea de paso, también necesitan fuerza de trabajo. ¿Este momento se hará con una situación? Sí, sí. ¿Por qué Ecuador ya firmó? No, nada más. Este es el comportamiento. En marzo ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador. ¿Por qué no ponemos... La otra? La otra. No, hay una sobre la tendencia. ¿Ya son 110 dólares mensuales? Sí, lo mismo en general. Estamos viendo cuándo, pero es un convenio, puede haber otra. ¿Y hay convenio con Bimbo y FEMSA, no? Se está hablando con ellos para que los que se envíen, si ellos tienen esas empresas, tienen en estos países plantas que nos ayuden. Ya con estas empresas tenemos relaciones, sobre todo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y es algo parecido lo que queremos hacer. Hay otra, una más lineal. de cuando teníamos en la frontera en febrero hasta 12 mil y se ha reducido a la mitad. Ahora, 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 esto, esto, esta es la situación actual. Sí, aquí es donde tuvimos la crisis. Y ya. Estos son los que entran por la vía que se abrió de los trámites a lo que hice de referencia. O sea, de este total hay que descontar esto. Y ese es el número. Sí. Entonces, sí hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué decías? Colombia y Ecuador firmaron este convenio para que México ayude a los migrantes al ser reparteados, también a ellos se les va a dar esa cantidad? Sí. ¿Son 11 mil pesos? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Era duradero. Sí. Sí. Se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad. No, es una desintención, va a pasar lo mismo que con Venezuela, pero todavía falta concretar el convenio para... Pero va a ser igual, o sea, va a ser igual. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto, porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. Lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto, pues, no les gusta a los conservadores. Ecuador defiende su soberanía y el cumplimiento de las leyes y la justicia. Desde su posesión, el día 23 de noviembre del 2023, el presidente Daniel Novoa ha combatido frontalmente a la delincuencia organizada transnacional en defensa de la democracia, la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Hoy, cuando Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y la paz ciudadana han sido evidentes, el abuso de las inmunidades y privilegios que otorga la Convención de Viena, concedidos de una misión diplomática a una misión diplomática, solo pueden agravar esta situación. Por esto, me permito explicarles a ustedes cómo el Ecuador agotó el diálogo diplomático con México respecto a este tema. El ciudadano Jorge Glass Espinel se presentó el día 17 de diciembre del 2023 en la Embajada de México, en Quito, y ésta le recibió en calidad de huésped. Posteriormente pasó a ser considerado solicitante de asilo. El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. La Embajada mexicana, al recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. La Cancillería demitió oportunamente a la Embajada de México toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por delito de peculado. El Ecuador expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales, que no procede de manera alguna la concesión de asilo diplomático al señor Glass Espinel, en virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y el artículo primero de la Convención de Monterideo sobre asilo político de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. El 29 de febrero del 2024, la Cancillería solicitó a la Embajada de México, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la autorización de la Embajada de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó unas declaraciones muy desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Vida Vicencio, violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Fue por esta razón que el Gobierno de la República del Ecuador decidió, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, declarar persona non grata a la Embajadora de México en Quito. Frente a este hecho, el presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador y, paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el Gobierno mexicano decidió otorgarle el asilo político. Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito de México en el contexto de las mencionadas disposiciones de las Convenciones sobre Asilo. También contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Reitero de manera categórica que el Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. Adicionalmente, México debió cumplir las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. La decisión del Presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.